Ahí teníamos un sondeo con respecto a los precios de los útiles escolares, pero esta mañana vamos a estar hablando acerca de lo que son los precios y además los consejos que nosotros podemos darle a los padres a la hora de ir a comprar todos los útiles escolares para la entrada a clase de sus hijos. Esta mañana a mí me acompaña el licenciado Gustavo Ortega, representante del INDEX, que nos va a estar hablando acerca de los precios en los mercados y además los consejos que los padres deben de tomar en cuenta a la hora de comprar todos los útiles escolares. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenida a Revista al Día. Sí, realmente, ahorita que iniciamos nuestra entrevista, ustedes pasaron unos recursos sobre algunos productos que andaban haciendo un sondeo. Y aparte es que he tatinado, vas a ver que cuando yo te lea los precios, que nosotros también levantamos para el tema del año escolar, que ya está. Ya está casi por el año. El año escolar en algunos colegios privados ya comenzaron la clase, oficialmente en el poros públicos inician el 3 de febrero. Y ya los padres de familia, esta última semana, podemos decir, esta y la que viene, son las dos últimas semanas que tenemos los padres de familia para ya comprar los productos que necesitamos para los útiles escolares. Exacto, hay padres de familia, disculpe que lo interrumpa, hay padres de familia que ya están buscándolo hasta ahora. Hay muchos que lo hicieron desde el año pasado. Entonces, podemos comparar y podemos hacer una diferencia del precio del año pasado y la diferencia del precio que está actualmente a dos semanas a la entrada de clase. Entonces, por ahí va a haber un año. Realmente, yo me acuerdo que vinimos en San Pomario, vinimos a un programa aquí y hablamos sobre el tema de los aguinaldos. Y dijimos que debería tener una de las partes del ahorro de los aguinaldos, aguardar algo para esta época, que realmente genere una época donde realmente puede estar gasto del tema de los útiles y uniformes escolares. Y realmente, usted también tiene razón, lógicamente, cuando se va acercando el día de los comerciantes o por la cuestión del mercado, van aumentando los precios. Yo te voy a dar un ejemplo. Si vos compras un agujito de Navidad en junio, te puede costar menos de la mitad como te puede costar en diciembre. Entonces, muchos padres de familia, como usted dice correctamente, se prepiaron, como decimos en el buen nicaragüense, y algunos compraron su uniforme o los útiles escolares antes de esta época. Entonces, normalmente ahorita, la época, pues, se va incrementando el precio de los productos. Pero, fíjate que aún así, aún así, como está hoy, hoy el precio, que ustedes correctamente lo acaban de difundir ahí, desde el año pasado, con este año, el 5% fue el incremento. Y yo te voy a ir leyendo, porque nosotros lo dividimos en preescolar, porque hay niños que van a preescolar, hay niños que van para la primaria, y hay niños que van para la secundaria, ¿correcto? Además, también hay que ver que, como todo lugar, existen dos o tres hijos. Entonces, normalmente, la forma o lógica que tiene el paciente de familia es que vas heredando a los hermanitos, ¿verdad? O sea, los que yo voy, si yo estoy en sexto grado, mi hermano va para quinto, el otro va para cuarto, entonces van heredando, ¿verdad? Pero, y es un tema importante que deberíamos de verlo, tal vez la próxima semana, es que lo que está pasando en los colegios privados, pues, realmente. O sea, en los colegios privados, si, por ejemplo, yo estoy en sexto grado, y voy para primer año, y mi hermano va para sexto, te dicen que tengo que comprarle los libros de sexto grado. Los mismos libros. Sí, y no te permiten utilizar los míos. Entonces, es un problema que es a donde... Respecto a la economía. Respecto a la economía familiar. Entonces, te voy a leer los precios, por ejemplo, nosotros lo hicimos en dos mercados. El mayor de Centroamérica es el que es el oriental, y otros que ustedes hicieron muy correctamente, que es el mercado Roberto Huembe. Ok, yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento, que llamen a nuestras líneas telefónicas que van a aparecer en pantalla, para que usted también pueda dar su opinión, de alguna manera, si ha ido a los mercados y ha visto algún alza en cuanto a los precios en los útiles escolares, también puede expresarlo en este momento, para ver la diferencia, de alguna manera apoyarlo con respecto a la opinión que ustedes tengan. Acuérdense también, como usted decía correctamente, el mercado es libre. O sea, aquí podemos haber unidos cinco comerciantes, y los precios pueden ser iguales, o da más barato o más caro que otro. Eso está dependiendo. Por eso es que nosotros siempre decimos que el usuario debe regatear los precios. No solamente dice el primer precio, sino que ir buscando y buscando. Y no es lo mismo comprar por unidad, que por cuarto de docena, que media docena o por docena. Yo te voy a leer ahorita, si usted, por ejemplo, tiene un niño que va para la escuela, una niña para la escuela, y cómo te costaría formar ya a tu niña, cómo lo llevaría al colegio. La camisa nacional cuesta 85 cordobras para la niña y 85 para el varón. La importada cuesta 100 cordobras para la niña y para el varón. Estos son precios del mercado oriental. La falta te cuesta 180, el pantalón 135, el camisolín 60, la camisola 50, la calceta 20 y lo que allá tiene 20. El uniforme completo. Exactamente. ¿Cuánto te cuesta? Vamos al tema, el zapato. Acuérdense que existe zapato nacional e internacional. Entonces somos del criterio de que consumamos lo nuestro, compremos lo nacional. Entonces, para niña vale 200 cordobras, para varón vale 290. ¿Cuánto te costaría entonces gastar para un niño que va para preescolar una niña? 645 cordobras y para un varón 720 cordobras. Tomando en cuenta que solamente es el uniforme. El uniforme. Ahora vamos al tema de los útiles escolares. Cuaderno pequeño, como decía muy correctamente ahí la comerciante, están entre 14 y 20 Córdoba. El cuaderno pequeño, 14 Córdoba. El lápiz de grafito, 6 Córdoba. Lápiz de colores, 35. Talajador, 6. Borrador, 10. Es plastilina, 25. Lonchera, 250. ¿Cuánto te da eso de utilidad escolar incluyendo la mochila? La mochila, también decimos correctamente también a comerciantes que eso va al tamaño y lo que lleva la mochila. ¿Qué es lo que lleva? Por ejemplo, una mochila elisa es más barata, lógicamente, que una mochila de Spiderman, que una mochila de Haul, que lleva ilustración o que tiene rodito. O sea, eso está dependiendo también del poder adquisitivo que tenga la persona para comprarla. Pero el rango, el estatus anda entre la mochila, anda entre 300 Córdoba. Entonces, ¿cuánto te cuesta uniforme, utilidad escolar para una niña y un niño que va para paredes escolar? Te cuesta la niña, 1,291. Eso se cuesta un hijo o una hija que va para paredes escolar. Para ir a la escuela. Y el varón, 1,366. Esos precios son los que están en el mercado oriental. Si lo trasladamos a Roberto Huembe, eso mismo que le acabo de leer a usted, la niña costaría 1,888. Y el niño costaría 2,023. O sea, es más barato comprar, lógicamente, en el mercado oriental. Lo normal y lo tradicional es. Y el problema es que en esos lugares no puede regatear. En lugares ya es serios. Ya está establecido su precio. Pero sin el mercado. ¿Cuánto te costaría los mismos utilidades escolares que los mismos uniformes para una niña que va para primaria? Ese era el precio para los niños que van a preescolar. Así es. Entonces, imagínense que ese es el total. Ahora viene la primaria. Entonces, la primaria, la niña y el varón. En el mercado oriental, lo mismo que le dijimos anteriormente, te da 1,514 Córdoba. Aquí varía, lo que varía aquí son dos cosas. Varía. Los zapatos que cuestan 380, lógicamente son más grandes. Y la mochila cuesta 350. O sea, ahí varía el precio. Y el varón le costaría 1,649. Eso es en el oriental. ¿Cuánto costaría en el Huembe? En el Huembe costaría 1,650. 1,750 y en el varón 1,786.50. Nosotros insistimos de que hay mochilas nacionales, también en zapatos nacionales. Yo creo que es bueno que nosotros como un nicaragüense le compremos a nuestros artesanos que realmente también tienen el derecho de que se les compre. Y hay que ir a los mercados. Yo anduve casualmente el sábado en el Huembe y miré que los precios, por ejemplo, un par de zapatos para mi persona, andaba en 600 Córdoba. Y no lo mire caro. ¿No lo vio caro? Para mí, pues. O sea, estoy hablando de un adulto. O 600 Córdoba. Y estoy hablando de cuero nacional. O sea, que sí. Lógicamente en el Huembe. Entonces dice mi esposa, no compremos aquí. Vamos a Masaya. Que es más barato. Vamos a Masaya. Entonces yo le preguntaba ahí a la gente, porque yo pregunto para saber. Y estaban los zapateros que se no que reparan. Mírenme y dicen, mejor vaya a esa Granada. O a Estelí. Me dieron eso. Son más baratos los zapatos. Porque están allá los artesanos. Esos zapatos vienen para acá. Entonces, lógicamente, bueno, dice uno, bueno, dice uno. Pero ¿cuánto me cuesta el pasaje a Estelí? Más el pasaje allá. Sí, pero míralo de esta forma. Sale más barato el zapato, pero también vas a dar un rato de espacimiento a su lugar. Exacto. Mire, yo le quería mencionar algo también. Y es que nosotros los nicaragüenses siempre estamos buscando precios accesibles. Siempre nos pasa de que, ok, vamos a un punto de venta. El precio lo vimos, lo normal. Pero vamos a ver otro lugar para ver si está un poco más accesible. Pero la economía del país actualmente no ha sido la mejor en este tiempo. Entonces, ahora los nicaragüenses no están pensando, ok, yo le voy a comprar un cuaderno de marca a mi hijo. Tengo tres hijos que van a la escuela y no puedo darme el lujo de gastar tanto en dinero para poderle comprar la mochila de marca, el cuaderno de marca, para que vaya a la escuela. Entonces, yo tengo que buscar precios accesibles para que me pueda dar para los tres hijos, en todo caso que fueran tres. O a veces puede que sea más o menos. Pero siempre hay que estar como que comparando los precios para poderte ahorrar un poco más. Porque no solamente son los gastos de útiles, también los pasajes de los niños, las meriendas y todo lo que van a gastar durante el tiempo que estén en la escuela. Mira, realmente, bueno, yo te quiero decir algo. Y Sarita, que es mamá, sabe que todo hace uno por su hijo. El padre normalmente, el padre normalmente se sacrifica, nos sacrificamos para que nuestro hijo tenga lo mejor. Y dice uno siempre, yo quiero que mi hijo no pase por lo que yo pase. ¿Verdad? Quiero que mi hijo llegue a ser un profesional para que se pueda defender en la vida. Entonces, el padre siempre busca la forma de que su hijo el primer día vaya a tu año. Te lo digo sinceramente, pues te digo porque yo pase por eso. Pues, ¿verdad? Aunque también la economía siempre, usted dice, tiene razón, pero todos los tiempos así funciona, ¿verdad? O sea, yo quiero que mi hijo vaya por lo menos el primer día con su camisita, su pantalón y su zapatito nuevo. Por ejemplo, lógicamente tiene razón. Si son tres, cuatro, ya es una cosa más difícil. Pero sí lo importante es que, es lo que dice usted correctamente, nosotros tenemos que ver el tema a dónde podemos comprar más barato. Exacto. O sea, si miramos que es más barato el oriental, pues vamos al oriental. Si miramos que es más barato y dicen ellos, bueno, a mí me convene ir al Huembo o al Huembo, ir a Levita, cualquier mercado. Pero sí lo importante es que vos te hagas tu presupuesto. Ahora, vos tenés razón, no solamente el inicio de clase. Son nueve meses que vos tenés que tener a tu niño que va para la escuela. Entonces, son nueve meses que tiene que darle pasada de merienda. Y ahora, un niño vuelve a cinco pesos y te queda viendo raro, ¿verdad? Entonces, tenés que darle por lo menos diez pesos para arriba. Entonces, y si son tres, usted tiene razón. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente, pues, el esfuerzo que hacen los padres para que uno se supere es grande. Además, que te digo, ahorita, por ejemplo, se van a repartir un millón doscientas mil mochilas a los colegios públicos. Entonces, ahí hay un respiro para la familia. Exacto. Eso hay que decirlo. Ya te economizas eso. Eso no hay que decirlo. Un millón doscientas mil mochilas se van a entregar al colegio público. Ahí el padre de familia se va a ahorrar. Se lo puede ocupar para otro. Entonces, eso es importante. Más la merienda. En otros lugares se va a entregar las meriendas escolares, que hay que decirlo también. Entonces, el padre también, ahí, un poco, el gasto que tiene que ser. Entonces, esa es una ayuda colateral que te dan. Entonces, vos tienes que ver, insisto, de que lo importante de esto es que el niño vaya a la escuela. O sea, en caso de los colegios públicos también, no es obligado que vaya de uniforme. O sea, ya hay una apertura que el primer día, si no tiene uniforme, no va a llegar. No, no, no. Si el niño no tiene tiempo de ir a colores. Lo importante es que asista a la aula. Y por el que asista, y sobre la marcha, el padre haciéndole esfuerzo y va a ir comprando su uniforme. Lo importante es que el niño vaya a la escuela, que se prepare. Entonces, yo sé que, insisto, el padre busca lo mejor para sus hijos y va a comprar lo mejor para él. Entonces, pero, si va a comprar lo mejor para él, compra lo nacional. Insisto, el video que ustedes presentaron, el recurso ahí, hay mochilas que son caras. ¿De qué me sirve? Y lo digo honestamente, pues, el hijo de mi hermano, que le compre un cuaderno encarchado, que vale 60 pesos. Si el chaval cuando anda en la calle lo va a tirar al suelo, juega fútbol con el cuaderno. Y ahí quedaron. Y todo el mundo hace eso, pues. Todo el mundo pasa más por eso. Entonces, mejor le compro uno. Más económico. Más económico. Y digo, sé que puedo ocuparle tres al año. ¿Por qué? Porque ese 60 pesos lo puedo comprar tres veces al año, no me sale la cuenta. Entonces, trata de comprar las cosas que realmente, lógicamente eso depende del tamaño. Porque si es para una secundaria, pues, él más cuida el cuaderno. Hay que tener mucho. Pero sí, tienes que tratar de saber comprar las cosas realmente. Hay que tener bastante cuidado. Cuidado. Pero sí ir a lugares que esté más accesible el precio. Yo te voy a leer, pues, finalmente lo de la secundaria. Que quema ya una persona que va de primero a quinto año. Lo mismo que estábamos leyendo anteriormente, que es la camisa, el preemportal, la falda. Para una niña cuesta 1.840 y para el varón 1.985. Eso es en el mercado oriental. En el Roberto Huembe, ahí sí, mira qué interesante. Te cuesta 2.165 para el niño y 2.240 para el varón. O sea, lógicamente es más caro el mercado de Roberto Huembe. Así que hay que tener cuidado. Yo lo que como Instituto de Defensa del Consumidor le aconsejamos a los padres de familia que primero, que garantice que sus hijos vayan a la escuela. O sea, eso es importantísimo. Lo primordial. Lo primordial. Segundo, que si no tienen uniforme en este momento, no tienen la capacidad que envíen los niños a la escuela. Tercero, que si van a comprar, que van a comprar lugares accesibles. Cuarto, que los colegios sean más flexibles con el tema de los libros de los niños. Gracias, licenciado, por habernos acompañado esta mañana y habernos ayudado con respecto a los precios para los útiles escolares de la entrada a clase de los niños. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más de Revista al Día.